El pasado miércoles cumplían la mayoría de edad Victoria y Cristina, las hijas de Julio Iglesias. Y para celebrar este día tan especial, las gemelas han protagonizado la portada de la revista Hola. Ambas hermanas siempre han estado muy unidas, como estas imágenes lo reflejan. Pero a pesar de ser como dos gotas de agua, tienen caracteres muy diferentes, según palabras de su madre. Aunque sean gemelas, son totalmente diferentes, pero se adoran y son inseparables. Tanto que no dudaron en felicitarse mutuamente a través de las redes. Las dos han heredado la belleza de su madre. Con tan solo 16 años, ya protagonizaron su primera portada. Y ahora, coincidiendo con la mayoría de edad, vuelven a acaparar los titulares de Hola emocionadas ante su futuro. Trabajo no les va a faltar, pues los cazatalentos de la gran manzana, según la revista, se las rifan. Ana Wintour, la famosa editora de Vogue, es otra de las que les ha echado el ojo a las gemelas, que próximamente se pondrán de largo en la gala MET, en lo que parece será su gran salto al mundo de la moda. Las jóvenes cuentan con un físico espectacular y, como gran parte de las nuevas generaciones de famosos, son influencers. Con un total de más de 170.000 seguidores entre las dos, comparten con sus fans allá donde van. Fotos en la playa, espectaculares atardeceres y, por supuesto, entre tanto postureo, también tienen tiempo para trabajar. Eso sí, en el jet privado de papá. Sus últimas imágenes fueron tomadas a su llegada a Madrid hace unos días. No es la primera vez que Victoria y Cristina visitan España. De hecho, ya han comentado en alguna ocasión que es uno de sus destinos favoritos. Parcas en palabras se mostraron tímidas a su llegada al aeropuerto. ¿Qué tal vuestro padre? ¿Todo bien? A disfrutar de unos días aquí en Madrid. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Venga, gracias. Sé que lo paséis bien. Pendientes en todo momento de su mascota, ambas están muy comprometidas con los derechos de los animales. Nos apasionan los animales. Desde que éramos pequeñas nos hemos dedicado a rescatar animales abandonados o maltratados. Tenemos nueve perros, todos ellos recogidos en la calle o en la perrera. Victoria y Cristina no quieren dejar de lado los estudios. Además de hablar a la perfección holandés, español e inglés, quieren formarse y estudiar Administración de Empresas Victoria y Derecho o Historia Cristina. Desde ya le seguimos la pista porque estamos seguros de que ambas acapararán más de un titular.